Medalla al mérito a la mujer dominicana a Magali Karam, por sus aportes en el área de salud sexual y reproductiva y en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Muy gratificante, sobre todo porque el trabajo, el mensaje, el objetivo ha llegado a cientos de miles de mujeres y jóvenes en la República Dominicana. Una mujer persistente, sagaz, valiente, de una gran capacidad directiva y de una gran visión transformadora. Mi objetivo ha sido siempre en la vida el cambio, que las mujeres tomen conciencia de sí misma, de que se valoren de sus derechos y que esos derechos los hagan valer. ¡Gracias!